Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Vea el dulce pero es el No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo La goceje ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que mas Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el C Bebe Bien chula y aparte de todo Eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la que lleve Baby Que tomamos Bien chula y aparte de todo Tu eres niña bien Que onda 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 Que onda